Muy buenas tardes, estimada afición, pues bueno, después de... ¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la estimada afición, pues después de haber, digo, los que tuvimos la gran oportunidad de presenciar los partidos que acaban de acontecer la tarde de hoy, con motivo de la pre-gala rumbo a la Liga Nacional de Frontón, Dunlop, torneo de invierno 2020-2021. Entonces, bueno, pues tenemos varias cuestiones pendientes. Antes que otra cosa, les voy a presentar a quienes comparten conmigo la mesa. Voy a empezar de este lado con mi compañero Arturo García, ustedes ya lo conocen perfectamente, narrador oficial en jefe de la Liga Nacional de Frontón. De este lado tenemos a Marco Muñoz, quien también colabora con nosotros como parte de este esfuerzo por llevar a ustedes las transmisiones, Marco. Tenemos también a Daniela Vargas, que bueno, ella es muy conocida en el medio del Frontón. Estamos hablando de nuestra compañera, que bueno, también viene a sumar a esta mesa de debate. Y por último, bueno, la sorpresa que les teníamos a todos ustedes desde que empezamos la transmisión hace un momento, José Luis Arroyo, Cerro Azul, bienvenido. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, antes que otra cosa, y para evitar otro tipo de cuestiones, vamos a dar el nombre de la persona que se llevó el premio de esta suerte de quiniela que organizamos en las transmisiones, sobre todo con respecto al tercer partido, el Estelar. Estamos hablando de Armando Yair Vázquez, que es el que más se acercó a los resultados de cada uno de los sets y también, evidentemente, pues del triunfador, de la dupla triunfadora de esta tarde. Entonces, bueno, pues nos pondremos en contacto contigo, Armando, para hacerte llegar los datos, para ver todas las cuestiones que tienen que ver con la entrega de tus premios. De acuerdo. Muy bien, amigos, pues vamos a empezar. Vamos a analizar en la medida de lo posible, lo más objetivo. Muchas veces a nosotros, sobre todo aquí a los compañeros narradores, pues hay a veces este meollo de saber hasta qué punto es objetivo, hasta qué punto no. Vamos a recordar el ranking final que resultó de toda esta etapa propedéutica, pues tiene que ver con cuestiones de carácter cualitativo y cuantitativo. Es decir, son cuestiones que no son precisamente subjetivas, son mediciones que se hicieron de una manera muy, muy rigurosa. Y bueno, pues a más allá de eso, pues sí es importante analizar el ranking que alcanzaron los 24 atletas, que en un momento más vamos a ir, digo, se ha dicho en otras ocasiones, justamente esta mesa es para tratar de desenredar cualquier tipo de confusión que haya al respecto. Son 24 atletas, son dos fuerzas las que se van a enfrentar, digamos, van a estar en juego dentro de la liga y poco a poco les vamos a ir explicando. Pero bueno, vamos a empezar por nuestro ranking. Aquí, bueno, tenemos el ranking, lo que nos muestra es el número uno, que es Hugo Torres. Para ir más o menos yendo de una manera ordenada, pues vamos a ir analizando los bloques. Vamos a empezar con este de ocho bloques. Y bueno, pues le paso el micrófono a Daniela. Claro, Sergio. Realmente ha sido un proceso bastante interesante para llegar a este ranking. Como tú lo dijiste, en el propéutico se trabajó muchísimo con respecto a cuestiones cualitativas y cuantitativas, medibles específicamente, entonces había ahí por ahí algunas dudas de por qué mi jugador favorito está en los últimos lugares, ¿no? Al principio cuando se presentaban los primeros rankings y pues esto se debía a que realmente jamás se había llevado una preparación como la que están llevando actualmente, ¿no? Habían algunos jugadores muy buenos técnicamente, pero que físicamente estaban abandonados y que al final ellos dan unos partidazos porque se han dedicado toda su vida a esto de la pelota. Bueno, ahorita bajo el ranking que acabas de leernos, pues vemos a un Hugo Torres súper equilibrado, ¿no? Yo digo que al principio, de hecho, en los primeros rankings estaba como en los últimos lugares, todo el mundo ahí en redes tirando un poco de su opinión con respecto a eso, pero el mismo Hugo Torres sabía lo que para él significaba cada una de las baterías de pruebas que se aplicaron. Entonces, pues conforme pasaron los días, Hugo Torres tuvo un mejor desempeño, conforme fue llevando su preparación evidentemente fue creciendo como atleta y entonces pues nos topamos con Hugo Torres actualmente que si de por sí era un jugador muy bueno técnicamente, pues al hacer la preparación física que hizo, pues logró un equilibrio bastante importante y es lo que lo tiene actualmente en el número uno del ranking, ¿no? Este, en el número dos, David Pichardo, me comentabas, ¿no? Bueno, David Pichardo tiene una calidad de juego increíble, este, es muy técnico, muy rápido. Perdón que te interrumpa. No, no, está bien adelante. Más que saber el ranking como ya lo tenemos establecido, a mí me gustaría que me platicaras un poquito sobre tu ranking. Ya nos comentaste que Hugo Torres está en el número uno, según el ranking oficial de AM Sports, pero ¿quién está en tu número uno para ti? Sin rodeos, dice Marco. Para entrar en tema, ¿no? ¿Siendo objetivos? Sí, en la medida de lo posible. De eso se trata esta mesa. Para mí el número uno, y yo sé que va a haber muchos comentarios al respecto, es David Álvarez. No hemos visto buenos partidos en los últimos, en los últimos días, pero no pongo, tampoco, entre la de juicio y su calidad como jugador. Y, este, su preparación, evidentemente, ha habido también muchas sorpresas, y creo que justo en este, en este momento, en esta jornada, no lo vi tan completo. Sus razones tendrá, habrá que, habrá que trabajar sobre eso y habrá que, 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 se rata. ¿Qué les parece si vamos desmenuzando uno por uno? Yo, en el puesto uno, yo sí coincido con de AM Sports. Creo que Hugo Torres ha hecho un excelente papel. Para mí es de los que más ha crecido como jugador. Ya era un jugador. Yo, cuando me dijeron cómo se iba a calificar el ranking, yo diferí un poco. La, la función cuantitativa es muy importante para un esquema de trabajo, pero la, la cualitativa es fundamentalísima para, para tomar una toma de decisiones. Me parece que en este ranking que tomó la empresa, se les olvidó esta parte, la parte cualitativa, la parte que tiene que ver con toda la trayectoria, la parte que tiene que ver con la historia, la parte que tiene que ver con, con cómo mentalmente un jugador se desarrolla dentro de la cancha y eso creo que faltó en este ranking. Pero no sé ustedes qué piensen. Muy bien, Arturo. Híjole, Juanito. Por favor, gracias. Pues bueno, al menos, al menos en mi punto de vista y a pesar de haber perdido la, la final, la verdad es que a mí el jugador que se me hace más completo ahorita es David, este, David Pichardo. Creo que Muñeco está sobre, por sobre todo los, 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 los jugadores en este ranking, a mi punto de vista, por el tipo de partidos que ha dado. Tiene condición, te sabe jugar de delantero. Las veces que lo te acaba de pasar de zaguero, lo hacía bastante bien porque te quitaba la pelota. Es un jugador que sacas de su zona de confort, porque conocemos que David se juega en canchas cortas. David juega mucho en lo que es el squash y en ese tipo de cosas. Lo metes a jugar en una cancha de 30, 36 metros y te está dando partidazos. Lo vimos precisamente hace rato. Desgraciadamente, pues bueno, no nos pudo regalar como más, pero al menos yo creo que David Pichardo es el que está en el número uno del ranking. No sé qué opinan ustedes. Pues. ¿Sí se escucha todo? Sí. Adelante. Pues para mí, para mí el papayas. Para mí el papayas es un jugador súper completo. Puede jugar atrás, puede jugar adelante. Y yo me manifiesto como jugador. Y sé realmente a veces el grado de dificultad a veces de pegarle a una pelota. Es una persona que te ataca una pelota que va pegada a la pared, que es muy difícil. Y mucha gente yo he visto aquí en estos partidos que dejan botar la pelota. Él ataca la pelota. Vi una jugada que él vio que se iba a meter ahora el güero y le tiró la tabla. Y yo vi que lo vio. Entonces, tomar una determinación así de rápido, al igual que Stitch, es muy difícil. Él vio que ya iba el güero para adentro, le tira la tabla. Entonces, yo por lo que lo conozco, por lo que lo he visto, por la superación que tiene, para mí, es el papayas. Hugo Torres, ¿no? Hugo Torres, Hugo Torres. Con base en tu comentario de Muñeco, yo sí difiero un poco. No creo que Muñeco sea un jugador versátil, no creo que sea un jugador fuerte. Creo que le falta potencia en los brazos, en las piernas le sobra, pero en los brazos creo que le falta la potencia. Tiene una inteligencia bárbara. Sí, sin duda. Bárbara, ahora lo vi y realmente cuando él quiso decidir el partido, lo hizo. O sea, realmente se metió a cortar, tabla uno, arriba, abajo. El que sí ve un poquito más abajo fue Mascarita, pero realmente sí tiene una inteligencia tremenda para decidir los partidos. Que aún así Máscara estuvo defendiendo bastante los tantos, ¿no? Qué defensa, sí, la verdad, sí. Estuvo corriendo, iba atrás, regresaba al uno, metía. La verdad es que Mascarita es uno de los jugadores más completos que hemos visto aquí en la Liga. Muy bien compañeros, bueno, para irle dando un orden, ¿en qué lugar? Bueno, nos queda claro, ya nos comentaste quién es tu número uno del ranking. Hugo Torres es para ti el número uno. Ustedes, ¿en qué lugar de su ranking ocupa el lugar Hugo Torres? En el uno, en el uno, sin duda. Yo lo tengo en el tres, después de Pichardo. Perfecto, muy bien. Sí, pues de hecho coincides un tanto con el ranking, el final del propedéutico. Y bueno, por una excepción, ¿verdad? Después tenemos a Carlos Terán. ¿Qué les ha parecido a Carlos Terán? Arturo. Bueno, según el ranking, en el número dos está David Pichardo, ¿no? Sí, David Pichardo, él, ¿dónde lo colocarías, Marco? Híjoles, yo a David Pichardo lo mandé al número siete y, digo... Bueno, está bien, está bien. Por poquito, por poquito y Marco se sale... No, me cae muy bien, al contrario, me cae muy bien, pero creo que tuvo cierta fortuna en los partidos finales. Le tocó una muy buena pareja, que era Carlos Terán. Pero Carlitos no es saguero, ¿no? No, sí es saguero, Carlitos sí es saguero. Carlitos se ha deseguado... Es de los pocos jugadores que te juega dos posiciones, Carlitos. Creo que es muy bueno. Pero en los últimos años, Carlitos te ha venido jugando de delantero. O sea, aparte de lo que comentabas hace... Pero con base en cómo se marcó el ranking, yo creo que David Pichardo Muñeco tuvo suerte al haberle tocado Carlos Terán. Y por esa razón está en el dos, pero para mí, para mí, siendo objetivos, está en el siete. Pues por poco y sale del bloque de ocho, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Sí. Esas son las combinaciones, ¿no? Igual cuando haces un torneo, cuando te toca a ti un buen trasero, olvídate. Entonces, lo que tú estás diciendo es cierto. Si le tocó a un Carlos que... Bueno, yo lo tengo a Carlos en el segundo lugar. Yo también a Carlos... Al Golden yo lo tengo... No, no, perdón. Yo lo tengo en el segundo lugar. Pero a David Pichardo Muñeco, ¿en qué lugar lo tengo? Yo lo tengo en el tercero. Hasta el tercero. A mí me asombró, Carlos, porque su posición original, como dice Arturo, es adelante. Su posición. Entonces, a mí me asombró, no conforme a que jugó atrás, que se aventó todos los partidos. Bueno, con el Muñeco atrás. Hay veces que dices, ya me cansé, cámbiate. Él no. Él se aventó todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabía que Muñeco era el que tenía que decidir. En este caso de la pareja, era el que tenía que decidir el partido. Pero para mí, a mí sí me sorprendió Carlos, ¿eh? Si le hubiera tocado una pareja a Carlos Terán trasera, un papayas, lo que decimos de la combinación, hubiera sido otra cosa. Otro, así, otra. Muy bien. Carlos Terán, ¿qué lugar ocupa en tu ranking? Segundo. Segundo, muy bien. ¿Arturo? Golden. Cuarto lugar. Cuarto, pues. Sí. Pues vamos, más o menos, una secuencia, a excepción de Marco, que él sí se nos salió un poquito de la regla. Pero a David, a Carlos Terán lo tengo en el número tres. Ah, muy bien. En el cuatro yo. En el cuarto. En el cuarto. Esa es una sorpresa. Para no saltarnos, ¿no? Pues igual vamos. Sí, a ver, ¿cuál es tu segundo? Nos iremos guiando por el ranking y entonces, bueno, queda el turno David Álvarez, por ejemplo. Bueno, Daniela ya nos hizo saber cuál es el lugar que ocupa en el ranking de ella. David Álvarez, Marco. Híjole, yo a David lo dejé tal cual en el cuarto lugar. Ah, muy bien. Sí, para él no hubo movimiento. Muy bien. ¿Arturo? Híjole. Yo a David lo mandé al seis. Ok. Sabemos de su condición, sabemos que es un excelente jugador, nos ha regalado partidos excelentes, pero independientemente de la fase propedéutica, que ya hablamos de eso, Dani. Claro. Sí, la verdad es que creo que me ha dejado, a mí, al menos a mí me ha quedado mucho a deber en los partidos. Tuvimos el gran ejemplo hace rato, las personas que pudieron acompañarnos en la transmisión lo checaron, los que estuvimos, el staff que estuvimos presentes aquí, que sabemos perfectamente de la condición de David, yo creo que no coincide con el tipo de partido que nos dio. O sea, nos regalaba dos, tres tantos buenos y de repente eran cuatro o cinco malos. Ok. O sea, la verdad es que, y así ha venido siendo durante esta liga de pretemporada y lo que fue este partido en la pregala de la liga. Entonces, la verdad es que yo lo pongo en el lugar número seis a David. Muy bien. Cerro, tu opinión sobre Stitch. ¿En el tres? ¿Quién quedó? ¿En el tres? ¿En el tres? Ah, yo que opino de Stitch. Sí. ¿En qué lugar de tu ranking? Tu ranking, así es. ¿A criterio tuyo? En el sexto. No, en el tres tú tienes a David Alba. Ah, David, en el tercero. Tercero, muy bien. Sí. Ok. Yo creo que por, no es por la capacidad, sino, bueno, ahorita yo que comienzo en esto, para mí por los logros. O sea, en este caso, en esta temporada, por los logros que vayan teniendo. Como él dice, muñeco, me ha dado esto y esto y eso. Bueno, pero yo creo que nombrar en este momento el logro que tiene. Si ellos ya quedaron campeones, Papayas y Adrián, bueno, ok. Ahí tomas la determinación y dices, bueno, ¿quién fue el mejor jugador? Así es. No, ya ahí terminamos y ahora viene otra vez y volvemos a comenzar. Entonces, ahorita lo que yo vi, bueno, me dijo que hiciera mi ranking en este Arturo y está en el tercer lugar. De acuerdo. Pues sí, es un punto importante el que toca Cerro por lo siguiente. Bueno, evidentemente, pues todos aquí tienen un marcaje personal en muchos de los jugadores que están participando en todo este proceso, en este proyecto. Pero bueno, esta parte a lo mejor a veces está peleada un poco. La cuestión de la trayectoria, la cuestión del palmarés contra la cuestión de un segmento que implica un proceso, cierto proceso, un cierto corte en determinado momento de la vida de los jugadores. Que entonces es lo que está determinando justamente lo polémico que puede resultar el ranking, ¿no? Entonces, eso sí sería bueno pues tratar de hallar un equilibrio que me imagino que ustedes lo han hecho. Muy bien, entonces, bueno, siguiendo con el ranking, Adrián Álvarez. ¿Bani? Adrián Álvarez, yo lo tengo en el 7. 7, bastante... En el 7, yo creo que tiene mucho que trabajar Adrián, en muchos sentidos, sobre todo en su condición. A pesar de que ya se le ha visto bastante avance con respecto a cómo llegó. Pero creo que habrá que trabajar, sobre todo empezar por definir qué posición va a jugar. Porque puede ser muy buen delantero, aunque siempre aquí en Ciudad de México ha jugado de zaguero, ¿no? Porque en Jalisco toda la vida ha sido delantero. Entonces, llega aquí, llega con el cambio de pelota y siempre ha jugado de zaguero. Y en el torneo de pretemporada lo vemos como delantero. Un buen delantero, pero yo creo que falta de condición. Habrá que trabajar mucho físicamente algo. Marco, Adrián. Yo, respecto a Adrián, fíjate que es uno de los jugadores que más evolución yo le he visto en él. Coincides con Daniel. Desde que inició el proyecto es de los que sin duda alguna más mejora han tenido. Una disciplina muy, muy importante dentro de la cancha. Igual afuera también. Pero yo lo pongo en el lugar ocho. Ocho. Bueno, más o menos hay como cierta sintonía. ¿Arturo? Pues Adrián, yo lo tengo en el tercer lugar. Yo creo que se merece una mención honorífica por el tipo de partidos que nos dio. Sobre todo en la final. En la final estuvo competiendo a Carlos y a Muñeco, que no es poca cosa. Y yo creo que sus tiros fueron decisivos para que se llevaran la final. Muy agresivos. Así es. Muy agresivos contigo. O sea, tenía, tenía, tiene esa noción completa de tirar, de llevar el timing de cada jugada. Y eso es a lo que yo me estoy basando para ponerlo en el tercer lugar. Creo que Adrián tiene un gran futuro dentro de la liga. Perfecto. Sí, yo lo tengo en el quinto y sí, pues sí coincido con ustedes. Para mí Adrián ha tenido una evolución pero bastante. Como dicen, todo el tiempo él ha jugado atrás, 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 atrás. A mí me sorprendió ahora que yo lo veo jugar, que juega adelante, castiga, tabla, uno arriba. Bueno, es, creo que su machete ahorita lo está puliendo más en la parte de adelante que en la de atrás. Y para mí yo creo que sí, de verdad, Adrián, sí, sí se merece estar en ese lugar. Yo lo tengo en el lugar quinto. ¿El quinto? Sí, pues aquí ha tenido, como todos podrán observarlo, pues ha tenido un peso especial el desempeño justamente dentro de cierto proceso. Entonces, el proceso que están observando y que han observado seguramente la audiencia y nosotros, pues es la gran evolución que ha tenido este jugador. Muy bien, siguiendo con el ranking, el cuero, cuero de CEU. A ver, por acá. Yo lo tengo en quinto lugar. En quinto lugar, siento que le hace falta determinación en algunos partidos. Es un atleta, yo lo he visto muy bien preparado, pero de repente le hace falta tener esa determinación como delantero para terminar el tanto o como salguero para mantenerse defendiendo, defendiendo, defendiendo. A pesar de que es atleta, le gana de repente y se le da por tirar o se pierde dentro de la cancha. Pero, sin duda, un gran, gran elemento dentro de la vida. Ah, perfecto. Marco. Yo al cuero de CEU lo tengo en mi ranking, lo pondría en el número dos. La verdad es que cuero de CEU es de los pocos jugadores que te juegan dos posiciones. Es muy difícil encontrar un jugador con estas características. Pero, además, es un jugador que tiene fuerza, que tiene velocidad, que muestra mucha actitud dentro de la cancha. Es un capitán dentro de la cancha. Encontrar un capitán, un jugador que te guíe dentro de la cancha, es muy complicado. Muy complicado. La mayoría de los jugadores son seguidores. Él es un capitán. Por esta razón yo lo pongo en el número dos. Muy bien. Pues sí es bastante, bueno, de acuerdo a tu análisis, pues sí es un lugar muy, muy afortunado en el cual lo sitúas, ¿no? Poniéndolo por encima incluso, pues, de muñeco, ¿no? Que ha sido como una sensación... La figura. Sí, digo, es que es justamente un enfoque interesante que me gustaría que de este lado, por ejemplo, me respondieran. Por un lado, ¿verdad? Y aunque a Marco a lo mejor no le guste mucho, la cuestión del carisma que ha tenido, a lo mejor muñeco, contra el carácter ya dentro de la cancha que ha mostrado Güero de Cebu, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería su apunte sobre Güero de Cebu en este sentido? Pues mira, Sergio, en este caso yo creo que no es tanto a lo mejor el carisma que pueda tener este David Pichardo, ¿no? Que conocemos que es un gran jugador. Sin embargo, yo creo que ha sabido definir esos tantos. Más que nada eso es lo que yo tomé en cuenta. Ahora bien, yo a Jorge Hernández lo tengo al igual que a Dani en quinto lugar. O sea, estamos hablando de que Güero retomó nuevamente su nivel, ese nivel que nos había mostrado en años anteriores, en meses pasados. La verdad es que Jorge se metió a entrenar, es un jugador disciplinado, te sabe levantar pelotas, te juega en dos posiciones, tanto de delantero como de zaguero. O sea, prácticamente Jorge es un jugador muy, muy completo. Si yo no lo pongo más arriba es precisamente porque... Pues porque están los cuatro finalistas, ¿no? Y por algo están ahí, entonces por eso es que yo no le doy un lugar un poco más alto a Jorge. Sin embargo, creo que es destacable su participación en esta preliga. Y yo creo que se merece estar en el quinto lugar, al menos en mi ranking. Cerro, no sé qué opinas tú. Sí, eso es a lo que vamos. Que, pues, afortunado o lamentablemente, pues tenemos a cuatro o cinco mejores que él, ¿no? Pero si yo lo pondría, yo lo conozco de años a él y es una persona, como lo nombraron, atleta. O sea, él está 100% metido en esto y en otros, pues, este, le pega la pelota dura. Pero lo que sí veo que falla en él es realmente tener una técnica. O sea, para mí, él nada más mete y mete y mete y mete. Y hay jugadores como el Papayas que te tiran un uno, te tiran una tabla. O sea, el caso también es desequilibrar, ¿no? Porque te puedes cansar. Y más si tú tienes, por ejemplo, a tu pareja, como hoy le pasó, a Stitch, que lo vimos ahora un poquito más bajo, pues se desespera a él. Sí. Se desespera a él porque está pegue, 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 pegue. Y tiene que ser el delantero contundente. Para mí, este Jorge es un, es una persona súper completa. Súper completa, la verdad. Un buen trasero. A mí se me hace realmente un trasero. Si lo pones adelante, la verdad que no, ¿eh? Muy bien. Para mí, trasero. ¿Qué lugar ocupa en tu rango? El 7. El 7. Sí, pues es bastante cercano, ¿no? Al... O sea, bastante cercano. No, se merecen. Muy bien. Pues sí, es un punto muy interesante el que tocan, sobre todo los compañeros que tengo aquí a mi lado derecho, la cuestión del ímpetu versus la técnica, ¿no? Que de repente, en situaciones muy concretas, a lo mejor una llega como a sobreponerse ante la otra, ¿no? Pero bueno. Siguiendo con el ranking, pues tenemos a Joel Ríos, el camello. A ver, ¿sus comentarios, Daniela? Yo tengo a Joel Ríos en el 8. No sé, no sé si sea porque no he visto un partido quizás con un compañero que le haga frente, pero lo he visto un poco distraído, sí. Esta es la palabra. Ajá. Como que no lo veo metido en el juego, discutiendo mucho, haciendo berrincha dentro de la cancha. Entonces, no sé, no sé si sea precisamente él que no se siente bien con el juego que está dando o tiene que ver con los compañeros que ha jugado. Yo no dudo de la calidad de este señorón, porque eso es lo que es, un señorón. Este, un excelente zaguero. Yo creo que hay que hacer un importante trabajo físico con respecto a su potencia, porque es un jugador muy inteligente, que te mueve, que te manda hasta el 10 o hasta el 11 colocando la pelota. Sin embargo, no es un jugador muy potente. Claro. Pero, yo sé que Jorge Ríos, conforme pase toda esta temporada, va a estar más arriba. Es un jugador muy comprometido, aparte. Marco. Sí, sin duda alguna es un jugador muy comprometido. Yo lo mandé al número 9, lo saco incluso del top 8. Ah, queda fuera de la pelota. Este, la verdad es que, debo decirlo, no le vi mucha, mucha fuerza dentro de los partidos que ha jugado. Hoy tuvo una buena pareja que fue chatito, y sí lo veía un poco abajito de los otros jugadores. Me queda claro que es un jugador muy carismático, muy inteligente dentro de la cancha, con mucha garra, pero a veces creo que juega más para dar espectáculo que para competir. Y esto es una competición. Por esa razón yo lo mando al lugar número 9. Sí, de hecho, bueno, y ese es un apunte personal, pareciera que, bueno, Camello empezó el encuentro que sostuvo esta tarde, digo, y para quienes no tuvieron oportunidad de seguirlo, empezó muy impetuoso, ¿verdad? Y llegó un momento en el que a lo mejor como que se fue quedando, se fue quedando, ¿no? No sé si esto sea como algo de lo cual ustedes estaban mencionando hace un momento. Pero bueno, el número 8 del top final es Abraham Moctezuma, que de hecho, pues dio un muy buen partido. No sé si nos puedan brindar sus puntos de vista por acá, Arturo. Pues mira, Sergio, con respecto a Camello, la verdad es que... Bueno, antes de pasar a Abraham, con respecto a Camello creo que la verdad es que sí también, o sea, al igual que David me ha dejado mucho que desear Camello. Lo hemos visto con buenos partidos, yo tengo años siguiéndolo en el frontón, ya lo conocemos con qué parejas iba, o sea, está por demás mencionarlas. Pero la verdad es que sí, creo que ha quedado a deber mucho Camello. Y yo lo tengo en el lugar 8, ligeramente agrañando los 8 primeros lugares. ¿Está Camello? Está Camello, sí. Y respecto a Abraham Moctezuma, creo que también Abraham está todavía verde a mi punto de vista. Yo le comento a Marco en las transmisiones y transbambalinas que Abraham lo que tiene es mucho golpe. O sea, Abraham, desgraciadamente todavía no te sabe definir un tanto. Hace rato lo vimos que definió a lo mejor 2 o 3, pero esos 2 o 3 puntos no te sirven o no te alcanzan para definir un partido completo. Entonces yo creo que a Abraham eso es lo que le hace falta. Yo lo tengo en el lugar número 7, simple y sencillamente por la entrega que nos ha regalado. Entonces eso es bastante para mí. Yo lo de Joel coincido, creo que lo tenemos en el número 8, pero bueno, a mí me invitaron aquí para ser positivo. La verdad a mí me gustan cómo juegan todos los demás, pero hay que tomar en cuenta la edad, la edad de Camello. Entonces realmente yo tanto Camello como Kimba, yo me admiro, ¿eh? Y yo les voy a dar la anécdota que cuando yo comencé a jugar a los 27 años, ellos ya estaban. Y ahorita yo ya me estoy acabando 50 años y siguen, y siguen bien, y siguen completitos al 100%. O sea, para mí esto es algo que verdaderamente es digno de admirar de jugadores de esa calidad. Yo conozco a varios que ya están fuera, pelas, pero lo que es que Kimba, Kimba sigue ese nivel, Camello sigue ese nivel, no lo menosprecio, al contrario. Para mí es una admiración, un jugador de estos, y por eso yo lo tengo en el número 8. Ah, muy bien. Sobre Abraham, ¿te suma cuál es tu...? Abraham se quiere comer el mundo, ¿sí? Es un chavo que antes de que empezara la liga él va mucho al calle, si yo también lo frecuento, y se ha llevado a dos, se ha llevado a una persona, pero sé, con raqueta, pero se quiere comer el mundo. Hoy lo vimos, el primer partido lo ganó, el segundo, él falló muchos tantos, y el tercero para mí se definió ya como al minuto, perdón, al tanto siete, que verdaderamente ya a lo mejor ahí vi un cansancio. Pero para mí Abraham es una persona que tiene mucho, todavía tiene bastante. Yo creo que necesita que alguien lo oriente. El único uno que le vi que sí fue un uno, pero fue un relámpago, nadie, nadie se lo da. En la dejada también que le hizo a David, tiene mucha costumbre, pero no define, ahorita es lo que le digo, oye, ya tienen las buenas, le tiraron una tabla y la tira así, y le ganaron el tanto, y le ganaron el siguiente. Entonces, a este nivel no existe, ¿cómo te diré?, la mediocridad, o sea, tú puedes ir 9-5 y puedes remontar a este nivel. Si estuviéramos hablando de un segundo o un tercero, ah, ya, lo paro, ya, ya, ya lo perdí. A este nivel no. Entonces ha habido ocasiones que yo he visto que, como tú lo nombraste en uno, dices caballo que alcanza gana, y ha pasado que remontan y ganan. Pero yo, yo a Abraham lo tengo en el, en el 4. En el 4. En el 4 lo tengo. Sí, pues le diste un, le, lo, lo favoreciste, lo favoreciste con un. Muy arriba. No, no, muy arriba. Sí, te parece. Sí, sí, de hecho es, este, contrastante. Si se dieron cuenta aquí, Abraham, pues, es otro personaje que, pues, ahí como, eh, opiniones un tanto encontradas, como en el caso de Muñeco, ¿no? Claro. Algo similar. Y bueno, pues, vamos a repasar, eh, digo, para darle un poco más de agilidad a esto. Digo, eh, ameritaban los ocho primeros lugares, pues, un análisis muy puntual de cada uno de ellos. En lo que se refiere a el, el ranking del 9, del lugar 9 al número 16, eh, vamos a proseguir. Ahora me van a, eh, hacer favor de comentarme quiénes son de este ranking, eh, los que están rankeados del 9 al 16, los que ustedes les, le, le hubieran dado cabida en el primer bloque, en el que hablábamos hace rato. Marco, ¿quieres empezar? Sí, eh, eh, híjoles, yo hubiese metido en el ranking de los ocho, de estos 16, a mí me hubiera gustado Chatito, la verdad es que Chatito es un jugadorazo, es un jugador con una sangre fría dentro de la cancha, con una velocidad, con un toque increíble, eh, no sé qué le pasó, no sé qué le faltó según el ranking de la Liga Nacional, pero para mí está dentro de los ocho, ocho primeros. No está por algún motivo, pero, pero él sin duda alguna está para pelearle fácil y ganarle fácil a, 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 a cualquiera. A Muñeco. A Muñeco. A Joel Ríos. Fíjate que yo lo, yo la verdad es que tuve así de, de meterlo hace rato en el ranking, por el partido que dio, o sea, dio un muy, muy buen partido, Chato, eh, excelente partido. Y, pues bueno, digo, no, no se le dieron las cosas como al 100%, pero la verdad es que dio un muy, muy buen partido, estuve a punto también de, de meterlo directamente al ranking de, de los ocho primeros. Ok. Y del nueve al dieciséis, ¿a qué otro hubieras tú metido en el, en el ranking? Pues prácticamente del nueve al dieciséis ya no, o sea, yo, yo, mis ocho, o los ocho jugadores que están, que están, que están dentro, dentro de los ocho primeros, lo únicamente, lo único que hice fue que fue cambiarlas, nada más. Muy bien. Cerro. Pues yo creo que sí cambiaría, a mí sí me ha dado sorpresas Kevin. Kevin me ha dado muchas sorpresas. Catorce, lugar catorce. No, yo sí lo metería dentro de los ocho. Muy bien. Es un chavo y que es muy dedicado y por lo que me han dicho, pues este, también muy disciplinado y creo que lo que comentábamos, si tienes una buena pareja, una buena pareja y estamos viendo, por ejemplo, en el caso Kevin Kimba, un Kimba que te aguanta todo atrás, te castiga, te avienta ese cambio a, a la derecha al uno, te engaña totalmente, ese lo tiene muy bien educado él, te tira tablas y un Kevin que está, este, pues está consagrando porque te tira uno, te tira tabla, te tira arriba, te tira cambio, o sea, y el chavo, tú lo ves, yo lo veo bien parado en la cancha, pero bien parado en la cancha. No veo una jugada que vaya forzado. Pareciera que no se esfuerza tanto. Exactamente, un estilo muñeco. Así es. Sí, a ver, cerro. Perdón que te interrumpo un poquito, si yo tuviera que hacer otro cambio, cambio, la verdad es que, quizá el público se me va a aventar un poquito, pero yo prefiero dos a uno, es decir, prefiero a Kimba que a Joel Ríos Camello. Yo. Sí, un canje. Sí, sí, con el chido. Bueno, cerro, vamos a, regalo de navidad, si la liga te, la liga te concediera entonces, meter a Kevin en el ranking de los top 8, ¿a quién sacarías el top 8 para meter a Kevin? ¿De los 8? Sí. Híjole, cerro. Híjole, cerro. Te lo pusieron difícil. No, no tanto, ¿verdad? Posiblemente, como ustedes dicen, sacarlo, posiblemente a muñeco. ¿Neta? Dentro de los que yo tengo. Viniste a rescatar aquí el papel de villano contra un muñeco amarco. Mira, muñeco ya le preguntaron a ustedes que por qué se reía tanto, pero nosotros como afición, pues eso a veces nos cae mal, porque estamos así como que, y oye, desesperados, y él riéndose y usted dice, ¿no? No, no, o sea, yo digo, ¿qué es lo que te manifiesta, no? No, a mí me encanta su juego, me encanta su juego. Él tiene una manera de pegarle que te mata la pelota, o sea, no es tirar el uno, es matarla. Sí, le mete mucho efecto. Sí, le mete mucho efecto, no lo ves. Él ahora insistió mucho en los unos, mucho, mucho, mucho insistió en los unos, no le salieron, pero no los falló. Pero para mí, como dicen, o sea, si comparamos de Kevin que va para arriba y tener que sacar un saquetillo, como tú dices, pues sería eso. Yo creo que, perdón, Cerro, yo creo que la experiencia de muñeco haría que le ganara fácil a Kevin, tal vez. Lo vimos en el último partido con David, en donde Kevin falla el tanto definitivo, ¿no? Sí. Va antecedido de dos tantos que falla David, pero yo creo que Kevin tenía una pelota fácil, le cayó a modo a mano derecha y la manda arriba. O sea, esa falta de experiencia creo que haría que muñeco todavía se quede en el top 8. Muy bien. Daniela, pues misma pregunta, un deseo navideño para meter a alguien dentro del lugar 9 al 16, dentro del top de los 8. Si yo pudiera meter a alguien, metería al chatito. Muy bien. ¿En lugar de quién? Híjole. Ese es el dilema. Por joven. Ese es el dilema. Por joven. ¿A quién sacaría? Sí, sí, claro. Que también a Chato, digo, a Chato yo lo tengo en el 9. Ok, muy bien. Y lo único que siento que le hace falta es condición física. O sea, necesita hacer mucho trabajo. Perfecto. Está con unos kilos de más y entonces yo creo que llevándolo al punto óptimo de un atleta, yo creo que haría muchas mejores cosas. Muy bien. Perfecto, pues bueno, si les parece, amigos, vamos a pasar a la segunda fuerza, un comentario general, vamos a irlos pasando en la pantalla, en cuanto sea posible. Está Giovanni Quintero, está Gerardo Sebastián, está Jair Velasco, posteriormente Baruch Martínez, después está Ángel Velasco, Carlos Ochoa, Héctor Carvajal y como último Aarón Moctezuma. Marco, ¿qué opinión te merece esta llamada segunda fuerza, que es como la división de ascenso, por así llamarla, de la liga? La verdad es que es una liga de segunda fuerza que suena muy interesante. Yo vi varios jugadores de esa, digamos, de ese grupo de los ocho que están en la segunda fuerza que merecerían estar en los primeros 16. De manera concreta creo que el caso de Sebastián Manotas, un jugador muy entero, un jugador que ha sido campeón del mundo, un jugador con una técnica de las más depuradas dentro del frontón, yo lo hubiera metido a la primera fuerza, sin embargo los números no le coincidieron y pues se tuvo que ir a la segunda fuerza. Aprovechando, Marco, ¿a quién sacas entonces de primera fuerza? Hay varios, hay varios, pero si tuviera que meter a Manotas, sacaría a Quesos o a Huguita, a uno de ellos dos. Sí, que son quienes ocupan el lugar 15 y 16, ¿no? Es correcto, es correcto. Yo creo que dio la sorpresa ahora con Stitch, yo no lo conocía, de hecho ahí hice mi quiniela y por eso perdí, porque no lo conocía al 100% y cuando lo vi, sí me dejó así, ¿eh? Porque realmente es un jugador, te agarra de volea y hay veces que tú regresas la pelota al mismo lugar y él agarraba y la mandaba más atrás y yo me quedé y dije, bueno, ya sé por qué le hice de Manotas, pero si yo lo hubiera conocido, yo se lo dije a Arturo, si yo lo hubiera conocido, yo hubiera apostado aquí a la valla. Muy bien. ¿Qué otra opinión te merece la segunda fuerza? Pues creo que sí están bien, sí están bien los de la segunda fuerza. Destacar, creo que como lo nombró Marco, a Gerardo, realmente sería el único, sería para mí el único que sería rescatable de que podría estar tal vez en primero. Perfecto. ¿Igual, igual en el cuestionamiento? Igual, igual, este, Sergio, yo me quedo también definitivamente con Manotas, con Gerardo Sebastián. Yo creo que ha tenido un muy, muy buen desempeño, este, está demostrando por qué fue a los mundiales, por qué acompañó a Israel en varios mundiales, este, dio un excelente partido con David, a pesar de que entró nervioso, yo creo que hubo, 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 hubo muy, muy buen, este, muy buena, muy buen acoplamiento, vaya, sí, yo creo que ese es, ese es a destacar Manotas. Perfecto. Daniela, ¿algún comentario de la segunda fuerza? Claro, a mí me gusta, o me hubiese gustado también ver en la primera fuerza a Baruch, a Manotas también, o sea, yo creo que son los dos jugadores que me sorprendieron. Digo, conocí a Manotas por su trayectoria con pelota vasca, sabía que era un excelente zaguero, nunca lo había visto jugar con, con Lona hasta, hasta ahora, este, y Baruch, es un jugador que a mí me sorprendió mucho, en su calidad deportiva, sobre todo en la, en la última fase del, del propedeutico, en la, en la que se jugaron los, los últimos puntos del ranking, dio unos partidos increíbles, y la verdad es que yo, a mí me hubiese gustado verlo en la primera, en la primera fuerza. Misma pregunta que Marcos, ¿a quién sacas? No sé, estoy también entre, entre Martín Ramírez, el de quesos, o, este, no sé, o, o Diego, o Diego, sí. Muy bien, pues bueno, pues hasta este momento, pues este ha sido el análisis en lo que va, nos espera ahorita, pues cuestiones del sorteo, vamos a ir a un corte comercial de nuestro patrocinador estelar, Dunlop, adelante. ¿Sigue el sorteo? Seguimos aquí en todo lo, la mesa, la sobremesa, por así decirlo, de análisis, vamos ahora mismo a realizar el sorteo, se va a realizar el sorteo de la, para definir las duplas de la temporada, es un momento pues muy, muy esperado, este, todos nuestros atletas pues están muy ávidos de conocer quién va a ser su, su pareja, para lo que restan los próximos seis meses, cinco meses y medio. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo a Adrián Álvarez y a Hugo Torres. Exactamente, ellos, les recordamos a la audiencia, son los campeones de nuestro torneo de pretemporada y qué bueno, van a tener aquí el gusto de pues realizar el sorteo y guiar a la pequeña Andrea para llevar a cabo el sorteo. Así es. Andrea está sacando un, 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 el huevito y nos van a dar el nombre y lo va a mostrar, hay que mostrarlo hacia el frente. El primero en salir en nuestro sorteo es Israel González. ¿Qué va de pareja con? Él estará yendo de pareja justamente con Hugo Torres. Israel y Hugo. Se mató solo. Sí. El siguiente. Va con Martín Ramírez. Va con Martín Ramírez. Entonces, la primera dupla estará integrada por Israel González. Y por Hugo Torres. ¿Y la segunda? ¿La segunda quién es? La segunda sería David Pichardo y Martín Ramírez. ¿Salió Martín Ramírez? Es correcto. David Pichardo y Martín Ramírez. La segunda dupla que ha sido sortera el día de hoy es David Pichardo y Martín Ramírez. ¿Quesos? Así es. Entonces queda David Pichardo y Martín Ramírez. Exactamente. Queda Muñeco y Quesos. Recapitulando, Hugo Torres e Israel González. La segunda dupla David Pichardo y Martín Ramírez. Hay que hacer la acotación para que el público vea o para que los chicos que nos están viendo sepan de antemado cómo están quedando o por qué es que las parejas están empatando de esta manera. Vamos a pasar rápido al ranking. Por aquí sale Israel que está en el lugar número 11. Estas parejas, las parejas que están 9, 10, 11 y 12 que es Daniel Díaz, chatito de Milpalta, Daniel Jiménez Mascarita, Israel González y Brian Aldrete del Nefas. Se van a empatar con las parejas que están del 1 al 4. ¿Es correcto, Marco? Es correcto. Ok, perfecto. Entonces sale Israel González en el primer lugar. Se empata directamente con Hugo Torres. ¿Sale? Que es Papayas. La pareja queda Israel y Papayas. Segundo participante que sale ahorita en el sorteo es Martín Ramírez, vende quesos. Que queda con David Pichardo, me están comentando. Ok, perfecto. Es la segunda pareja. Ok. 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 Gracias. A ver, les comentamos de nueva cuenta a nuestra audiencia. La primera pareja que salió para justamente conocer la dupla entre Hugo Torres, quien sale sorteado, es Martín Moreno. Martín Ramírez. Martín Ramírez, perdón. Entonces, esa fue la primera dupla, digamos, que quedó integrada entre Hugo Torres y Martín Ramírez. Posteriormente, la siguiente dupla era para conocer la pareja de Adrián Álvarez y que ha salido Israel González. ¿De acuerdo? Entonces, para que nos quede claro hasta este punto, ha habido dos parejas que ya han salido sorteadas. La primera de ellas es Hugo Torres y Martín Ramírez. La segunda es Adrián Álvarez e Israel González. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ahora vamos a proseguir con la urna número 4 para conocer la pareja de David Pichardo Muñeco. Adelante, por favor. Urna 4. Muy bien. abrimos el huevito y Sergio Alcántara será la pareja en el próximo torneo de David Pichardo. Muñeco y Quimba. Perfecto. Gracias. Siguiendo con el sorteo, ahora vamos a conocer a la pareja de Jorge Hernández, güero de CEU. Y sacamos el huevito de la número 3. Es para conocer la pareja del güero, ¿verdad? Así es. Güero de CEU va a ser la pareja de... Daniel Díaz. Daniel Díaz Chatito. Híjole, pareja muy completa, ¿eh? Bastante. Muy bien. Muy bien. Carlos Terán. De acuerdo. Siguiendo con el sorteo, vamos ahora a conocer la pareja de Carlos Terán, Golden Boy. Exactamente de la urna 4. Por favor. La pareja de Carlos Terán será Kevin Moreno. Continuando, ahora vamos a conocer a la pareja de David Álvarez Stitch. Y sacamos, por favor, de la 4. Stitch y Daniel Jiménez Mascarita. Espero estén tomando nota en donde nos estén sintonizando. Ahora vamos a conocer a la pareja de Joel Ríos Camello. Para lo cual vamos a abrir el huevo de la urna número 3. Estamos hablando de... Diego Tobar. Diego Tobar. Joel Ríos. Muy bien. Última pareja. La última pareja, que bueno, de hecho ya sería una cuestión ya de trámite. Vamos destapando el nombre, por favor, de la pareja de... De Abraham Moctezuma. Brian Alderete, el Nefas. De acuerdo. Aquí mis compañeros que han estado tomando nota, me apoyan, por favor, para... Pronunciar. Muy bien, vamos a repasar los resultados del sorteo. Es Hugo Torres y Martín Ramírez, la primera pareja que salió sorteada. Posteriormente, estamos hablando de Adrián Álvarez e Israel González. La tercera pareja, David Pichardo Muñeco y Sergio Alcántara Quimba. Posteriormente, güero de Seú y Daniel Díaz. Después, la pareja conformada por Carlos Terán y Kevin Moreno. Posteriormente, tenemos a David Álvarez, Stitch y Mascarita. Tenemos a Abraham Moctezuma y Nefas. Diego Tobar y Mascarita, perdón, esa era la... No, Camello. Así es. Camello. Camello y Daniel Jiménez. Jorge Hernández, güero de Seú y Daniel Díaz. Adrián Álvarez, Stitch e Israel González. Muy bien, pues estas son las duplas, las ocho duplas, que van a disputar la primera edición de la temporada de invierno Dunlop 2020-2021. Muy bien. Y bueno, en cuanto me indiquen, vamos a continuar con la mesa de análisis de acuerdo con los resultados que arrojó este sorteo. Cerro, ¿cuáles son tus impresiones de estas? ¿Cuál es la dupla que más te sorprendió? ¿Cuál sería la primera? Hugo Torres y Martín Ramírez. Hugo Torres, Vendequesos. ¿Para? No, no, no. O sea, así va a estar conformada la pareja. Así es. Durante toda la liga. ¿La pareja va a ser Vendequesos? Ajá, y Papayas. Y Papayas. Híjoles. Está difícil porque estamos hablando de dos personas que se desempeñan jugando atrás. Vendequesos yo lo he visto jugar adelante, pero no es castigador. Papayas, bueno, sabemos que es un jugador completo que te puede jugar adelante y atrás. Para mí ese sería el problema con Papayas, que es lo que ya habíamos platicado, de que si se combina una buena pareja puede dar el salto. En este caso, pues sí, sí se le va a complicar. Claro. Arturo, ¿tu opinión de esta primera pareja? Este, yo creo que se pueden acomodar bien, este, Quesos va a zaguear, así es mi primera impresión. Vendequesos va a quedar de zaguero. Papayas lo conocemos que es un jugador muy, muy versátil. Les comentaba nuevamente en las transmisiones, este, Hugo Torres es de los jugadores que inició de delantero, este, acompañando a la flaca. Posteriormente cuando se metió con Carlitos se metió de zaguero y ahorita yo creo que puede hacer un gran papel nuevamente de delantero. La verdad es que es una pareja fuerte hasta cierto punto por Papayas, porque creo que él puede dar el extra. Pero si buscamos, este, pues un poquito el punto débil o el punto endeble, pues sería Martín, Martín Ramírez. Pues de este lado, ¿qué es lo que opinan de esta, que pareciera ser una pareja un tanto dispareja, no Marco? No, para nada, incluso yo creo que es de las parejas, de las tres parejas más fuertes que yo veo en este grupo, en la liga. Si algo nos ha dado esta liga son sorpresas, ¿no? Hay jugadores que estaban acostumbrados a jugar adelante y les ha tocado jugar atrás y lo han hecho muy bien. Yo no veo problemas entre Papayas y Martín, se acomodan un partido y un partido, ya sabrán ellos cómo se acomodan, pero creo que los dos son jugadores muy enteros, muy fuertes y sin duda alguna una de las tres parejas favoritas para mí. Ah, muy bien. Daniela, ¿qué opinión te merece la dupla Papayas-Vendequesos? Definitivamente ahí tendrá que hacer uso de todas sus cualidades Papayas. Ya lo habíamos mencionado, en este momento creo que es el jugador más equilibrado de la liga y creo que tiene mucho para estar como delantero. Eso requeriría también preparación porque al final lo hemos visto siempre, siempre, siempre zaguereando. Entonces, tendrá que prepararse ahora como delantero. Yo, sinceramente, no veo a un Martín como delantero, así que tendrá mucha chamba Hugo Torres, pero bien lo decías, es una pareja muy, muy fuerte y estamos llenos, hemos estado llenos de sorpresas. Yo creo que esta también va a ser una muy grata sorpresa. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es la opinión en este caso de Adrián, la dupla entre Adrián Álvarez e Israel González? Este, pues bueno, a mí no la veo tan desequilibrada, por lo que mencionábamos de que Adrián ha jugado todo el tiempo como zaguero, con pelota de lona, entonces no la veo tan desequilibrada, aunque me hubiera gustado más ver a Adrián como delantero. O sea, que le acompañara a un zaguero y me hubiera gustado más verlo como delantero. Sinceramente no veo, perdón, sinceramente no veo a Israel como zaguero, así que el que se va a tener que enfrentar a eso va a ser Adrián. Sí, esta va a ser una de las parejas que más trabajo van a tener que hacer como equipo. Estás hablando de dos jugadores con mucho carácter. Tenemos a un Israel que se pierde muy fácil dentro de la cancha, por así decirlo. Le cuesta trabajo la concentración o no sé qué pasa con él, pero creo que es de los jugadores que más se pierden dentro de la cancha. Entonces yo creo que aquí lo que va a ser un factor muy importante es el trabajo en equipo, cómo se hablen entre compañeros y bueno, pues ojalá les resulte, ¿no? Muy bien. ¿Arturo? Pues bueno, ¿qué podemos decir, no? Adrián lo conocemos que es un gran zaguero también. Le ha hecho excelentes partidos a David, que es su hermano, quien lo ha acompañado a lo largo de esta carrera que tienen aquí dentro de la Ciudad de México. Y la verdad es que si Israel sale en una tarde buena, yo creo que le podría hacer bastante buena compañía. Lo hemos conocido que tiene unos tiros increíbles o que de alguna manera pueden cambiar también de posición, ¿no? Israel asegurando más la pelota en la parte de atrás y Adrián metiéndose enfrente a matar el tanto, ¿no? Bueno, conocemos que Israel no tiene a lo mejor tanta potencia como la podría tener Tejuinero, pero si Israel se dedica nada más a meter, a meter, a meter la bola y a tratar de quitársela a cualquier delantero, yo creo que Tejuinero puede terminar el partido de buena manera, Cerro. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, yo digo que como decimos la combinación de las jugadas, ¿no? Bueno, porque si se presta una jugada no tan difícil, se puede dar el caso que Israel juegue atrás. Si se presenta una jugada un poquito más complicada, pues lo que yo había dicho de Adrián, pues Adrián, su posición que yo la conozca originalmente era jugar atrás. Entonces, si Israel castigando y Adrián esté atrás, sí, sí pueden hacer mucho daño. Muy bien, pues sí. De hecho, hace un momento, bueno, seguimos con la siguiente pareja, hablábamos hace un momento justamente de Camello, de Kimba. ¿Qué te parece Kimba-Muñeco, esta dupla? Kimba-Muñeco, no, muy buena. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Kimba-Muñeco, sí. Los hayas como un complemento, ¿no? Sí, yo lo que he detectado en esta liga es que a veces nosotros nos enojamos y creo que ellos ya profesionalmente, creo que como dicen, ¿no? Cuando tenemos la cabeza fría, pensamos mejor y creo que esto les ha funcionado a los jugadores. Muy bien. Realmente ya cuando la jugada se les escapa, por ejemplo que Camello una fácil o cualquiera, echan el grito, eso cualquiera lo hace o una jugada fácil, ¿no? Así es. Pero Kimba y Muñeco sí me parecen una buena pareja. Perfecto. Daniela, ¿qué opinas? Sí, sin duda una pareja fuerte, ya lo habíamos platicado hace rato, Kimba con la trayectoria que tiene, que hacía mención Cerro Azul, de la trayectoria que tiene y que a pesar de los 41 años que lleva encima, sigue dando unos partidazos, un hombre con mucha potencia, mucha fuerza y digo, se le ve en su calidad física, ¿no? Este, y Muñeco pues ni se diga, un jugador con mucha potencia en piernas, muy rápido, efectivo, tiene, lleva magia en las manos y que sabe tirar muy, muy, muy bien. Sin duda va a ser una pareja durísima. Muy bien, ¿qué te pareció Marco? Sí, sin duda una de las parejas más completas, tenemos la explosividad, la fuerza, la inteligencia, la experiencia de Kimba y adelante, pues uno de los mejores delanteros, un jugador muy, muy veloz, pero de manera, no, 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 pero de manera individual, ya en pareja cambia todo el esquema, como pareja la verdad es que yo creo que son de las que se complementan mejor, Muñeco, un jugador veloz, como ya lo dije, un jugador inteligente y que sabe mover el juego muy bien adelante, si trae una buena pareja atrás y en este caso que lo es Kimba. Muy bien, Arturo. Bueno, a ver, gracias, este, pues bueno, vamos a empezar por hablar de Kimba, ¿no? Sergio Alcántara, que les vuelvo a repetir, chicos, las personas que tuvieron la oportunidad de habernos visto en la transmisión de hace rato, vimos cuántos, o vimos el tiro que tiene bien hecho, ¿no? Lo tira desde el 6, 7 y directamente al 2, que es el cambio. Arras de chapa y no te deja probablemente hacer absolutamente nada, ¿no? Un delantero, si no estás bien ubicado, pues prácticamente te deja nulo con esa defensa. Y a David Pichardo, Muñeco, que bueno, ya les decía, ¿no? Es uno de los mejores delanteros, como bien lo dice Marco. Yo lo puse en el primer lugar por todo lo que ha logrado, creo que es de los jugadores más completos. Y la verdad es que creo que esta es una gran pareja, o sea, para mí yo creo que sí se van a meter, o sí van a estar peleando ahí en el top. Muy bien. Sí, pues justo una opinión muy similar a la que tenemos aquí en la mesa. Entonces, continuamos, está Golden y Kevin Cerro, ¿qué opinas de esta dupla? Híjoles, pues yo creo que ellos se van a acoplar muy bien. La verdad me parece, esa pareja me parece muy dura. Carlos ha demostrado ser un buen trasero y creo que va a repetir, va a repetir atrás. Y Kevin se está consagrando como delantero y no le veo mucha diferencia ahí de Muñeco, de un delantero. Entonces creo que sí, esa sí va a ser una buena pareja. Están equilibrados, ¿no, Arturo? Fíjate Cerro, que yo creo que, pues aquí Kevin también hizo la posición de zaguero junto con David. Entonces por ahí podemos tener como una ligera sorpresa, ¿no? También conocemos el poder que tiene Kevin en el brazo. Yo creo que puede aguantarle bien el golpe a cualquiera de los otros delanteros. ¿Qué es lo que decimos de la combinación, no? Si el partido se presta para poder hacer eso que tú estás diciendo, lo van a hacer. Yo creo que es lo que van a manejar ellos, ¿no? Si se presta, por decirlo, una pareja que digan, ¿sabes qué? Tú vas a jugar ahora atrás y atacar a esta pareja, pues así lo van a hacer. Muy bien. Daniela, ¿qué opinas de la pareja? Veo que los dos son muy fuertes. Me da gusto haber conocido ahora a Carlos como zaguero y verlo hacer un buen papel porque yo creo que va a ser ahí donde se va a quedar al menos en esta primera temporada. Kevin es un muchacho con muchísima, muchísima potencia, que está creciendo muy rápido y creo que podrían empatar bien a pesar de que hasta ahorita los dos han sido delanteros. Es importante, sí. Pero creo que va a ser una muy, muy buena pareja. Sí. Marco, ¿qué opinas? Sí, la verdad es que yo platicaba con Kevin hace rato, antes del juego, y él me comentaba que le gustaría que le hubiese tocado Carlitos Golden Boy. Tuvo la suerte que le tocó. Seguramente algo se sabe, algo ya se conoce. Y sí, sin duda alguna una pareja fuerte también. Muy bien. Sí, te brincaste las 10 horas. Sí. Ah, bueno, pues nos proseguimos. Yo creo que quedamos también... Güero de Seú. Marco, de una vez, ¿qué dice? Güero de Seú y Chatito. Güero de Seú y Chatito de Milpanta. La verdad es que para mí es la pareja favorita. La veo muy completa, un zaguero nato que es Güero de Seú. Y un Daniel, Chatito, de los jugadores más fuertes, que más fuerte le pega la bola. Una sangre fría, lo dije hace rato para definir la bola. Los dos tienen mucha sangre, muchísima sangre. Sin duda alguna, para mí esa es la pareja más fuerte de la liga. Muy bien. Sí. ¿Daniel? Chatito. Yo creo que los dos son muy versátiles. O sea, he visto jugar a Chatito como zaguero y como delantero. Y le veo muy buenas aptitudes en cualquiera de las posiciones que juegue. Y lo mismo pasa con Jorge. A mí me gustaría ver a Jorge delantero. En este torneo de pretemporada que lo vi como delantero, lo vi muy bien. Y creo que Chatito, con la potencia que tiene en las dos manos, creo que podría hacer un buen trabajo de zaguero. Ojalá que les vaya bien, les deseamos esto. Muy bien. ¿Cerro? Sí, Chatito ha jugado muchas veces atrás. Y responde bastante bien, ¿eh? Bastante bien responde. Y ahora con güero que ya hemos comentado que es, la verdad, un super atleta, está, pero super completo. Creo que sí sería, pues, no te nombro una de las primeras parejas, pero sí, creo que sí puede dar la sorpresa. Muy bien. ¿Arturo? Pues yo creo que, híjole, está difícil. Güero tiene un carácter difícil también, hay que comentarlo dentro de la cancha. O sea, güero tiene un carácter fuerte. Él es un líder nato, sin embargo, yo creo que el carácter de Chato también le va a ayudar, porque Chato es muy tranquilo. Entonces, ahí es ese tipo de cuestiones, yo creo que van a equilibrar la pareja y va a hacer que se metan también a los primeros lugares. Yo tengo tres, tres parejas así ya, ya, este, favoritas, la verdad, sí, y me voy a adelantar un poquito. La primera es Kimba y Muñeco, que creo que son, son muy completos. Este, Kimba de zaguero y Muñeco de delantero, pues, ya, este, van a hacer mucho daño. La segunda es, precisamente, este, Güero y Chato. Muy bien. Y la tercera, que yo creo que ahorita vamos a empezar a desmenuzar, y es, este, la que yo creo que es como la más fuerte, es la de Stitch y Mascarita. Muy bien. Sobre todo porque ya han jugado juntos. O sea, conocemos ya de, 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 de la eficacia que tiene David Álvarez y de, de, de Daniel Jiménez. David Álvarez quedó con Diego Tobar. ¿Con Diego Tobar? Yo aquí lo tenía con, con máscara. Muy bien. Pero bueno, este, entonces, pues, quedan, quedan prácticamente entonces esas dos. Sergio Alcántara y David Pichardo, y, bueno, de Cebu y Chato, yo creo que son las dos parejas más fuertes. Cerro, ¿qué opinión te merece la dupla entre Stitch y Tobar? ¿Tobar? ¿Hunguita? Yo, Tobar, un hunguita. Estoy, 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 estoy mal. Sí, sí. ¿Es Stitch y Hunguita? Sí, sí. ¿Es Stitch y Hunguita? Este, este, ¿crees que pueda transmitirle también esta parte? Pues yo creo que cualquier persona que juegue con él, pues yo creo que sí. Es algo positivo entonces, ¿no? Sí, súper positivo. Entonces yo creo que sí puede sacar mucho, mucho, este, mucho hunguita, ¿eh? Muy bien. Daniela, Stitch y Hunguita. Yo conozco a Diego y creo que es un excelente atleta, coincido contigo, le hace falta mucho el trabajo en cancha, sobre todo en tres paredes, sabemos que Hunguita, él ha trabajado siempre con frontón abierto, entonces pues sí se le ha visto un poco complicado aquí en los partidos, pero creo que no es nada más que trabajo. Y creo que de la mano con David, este, de David, perdón, podría aprender mucho. Ya han jugado juntos, ya, 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 ya se conocen. Hay ahí también la cuestión de que los dos son delanteros, este, habrá que saber quién va a jugar de zaguero. Cuando han jugado juntos ha jugado Hunguita de zaguero, pero creo que, que es una pareja fuerte por las cualidades físicas que también tiene, este, Diego. Muy bien. Marco, Stitch y Hunguita. Híjoles, pues poco que decir de esta pareja, la verdad es que ya se conocen. David Álvarez lo ha escogido muchas veces para que lo acompañe en la parte de atrás. Yo solo creo que ya es trabajo lo que tienen que formalizar para que cierren como una de las parejas más fuertes también. Muy bien. Y bueno, siguiendo contigo, camello y mascarita, ¿qué opinas? Camello y mascarita. ¿Dos zagueros? Híjoles, son dos zagueros. Los dos zagueros, digamos, de, regulares, no son de los fuertes, a mi juicio, este, híjoles, tienen mucho trabajo. La tienen muy complicada en la liga, la verdad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No, yo creería que más bien Mascarita es el que va a jugar enfrente. De hecho, Mascarita en sus inicios jugaba enfrente, este, lo veo más entero para jugar enfrente que a camello. A ver. Perdón, Marco, difiero mucho de tu comentario, amigo. Sobre todo porque hemos visto que Mascarita aguanta más. O sea, ahorita Mascarita está, por así decirlo, en la plena flor de su juventud, ¿no? Por así llamarlo. Camello, con una persona más serena, una persona, este, con más experiencia, yo creo que le ayudaría mucho a esos tiros. Yo he visto a camello de delantero y se ha aventado unos grandes tiros, unos grandes, este, unos tiratablas, o sea, tiene un gran repertorio de camello. Y a pesar de que ahorita su poder o su fuerza ya no es la misma, creo que es muy, muy seguro y Mascarita en la parte de atrás le va a ayudar bastante cubriendo el uno y camello nada más dedicándose a cubrir la tabla y a tirar. Muy bien. Cerro. Pues voy a decir, como dice él, yo difiero. No, es que realmente el nivel requiere un trasero, un delantero, ¿sí? Lo que tú dices es cierto. Son dos personas que juegan su posición es que es ser trasero. Claro, camello tiene añísimos, añísimos jugándote atrás. Te puede jugar adelante, pero realmente es como en el fútbol, tú a un defensa, mándalo a la delantera, se pierde y viceversa. Entonces, yo siento que ahí va a estar complicado, va a estar complicado porque son dos traseros. Claro. Este nivel sí requiere tirar, tabla uno arriba, abajo. Y este, yo la verdad, tienen el aguante los dos. Como dice Arturo, Mascarita no, tiene un aguante extraordinario, una condición bastante buena, pero al momento yo creo que de ser condundente contra cierto rival, yo siento que se les va a complicar. Claro. Y bueno, de la dupla entre Abraham y Nefas, ¿qué te parece? La juventud, ¿no? La juventud, pero yo vivía a Nefas realmente y es un chavo que le falta mucho por aprender. Le gusta, pero le falta mucho por aprender. Entonces, esperemos que ahora que Abraham ha tenido esta experiencia, pues lo contagie, ¿no? Claro. Lo contagie con estas ganas de estar en los primeros lugares. Muy bien. De este lado, ¿qué opinan de la dupla de la juventud? Pues es una pareja complicada porque los dos son muy jóvenes, los dos están aprendiendo y yo creo que en cada pareja debe de haber como una guía, ¿no? Y aquí no la hay. Son dos jugadores que no se conocen, que no han jugado juntos. Y pues ahora sí que les va a tocar aprender juntos y esperemos el camino no sea tan difícil para estos dos, ¿no? Pues sí, pues eso esperemos. ¿O cómo tú ves? ¿Cómo ves tú? Pues sí, la juventud es un arma de dos filos. Digo, por una parte tenemos toda la potencia, todas las ganas, toda la fuerza. Que estos llegan, se avientan y parece que son de hule, ¿no? Y digo, eso es un punto a su favor. Pero, por otro lado, está la inexperiencia. Creo que tendrán que hacer frente a esto y eso no se hace más que haciendo horas de cancha, trabajar juntos sobre todo y ya se dirá en los entrenamientos que si realmente están trabajando se verá reflejado en la cancha. Así es, pues sí, en efecto vamos a ir viendo cómo la evolución va a continuar, ¿no? Como lo vimos en casos muy concretos y en general con todos los jugadores. El propedéutico, bueno, muchos están irreconocibles, no diremos quiénes, ¿verdad? Pero pues hablan los resultados por sí mismos. Y bueno, pues por lo pronto vamos a enviar a un mensaje también de nuestro patrocinador estelar, Dunlop, y regresamos para ya despedirnos. Dunlop, y regresamos para ya despedirnos. Agradecemos a todos su interés por seguir esta transmisión. Simplemente, bueno, les agradecemos a Arturo, a Cerro, a Daniela, a Marco, a Sergio Ortiz. Vamos a seguir de cerca ya esta semana, la recta final, para el inicio de la gran temporada de invierno. Y bueno, pues por lo pronto sería todo. Les agradecemos a todos como siempre y pues todos juntos hagamos el saque. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.